Gracias por ver el video. Y tratando de agarrar el ritmo. Va queriendo, siguiendo las clases. Sí, yo estoy reviando de vuelta las clases de Java. Estoy haciendo como paso a paso de vuelta. Yo tengo la sensación, esto es percepción mía únicamente. Yo igualmente no coloqué ese comentario, pero sí tengo la percepción de que cuando veíamos front, la cantidad de temas a ver o la cantidad de cosas que uno tenía que entender para poder hacer las cosas era menor. Entonces, logramos adelantar muy bien con eso. Yo, la verdad, particularmente la parte de front terminé re bien. Es decir, lo que haya que hacer, lo puedo hacer, por lo menos dentro de lo que vimos. Pero sí, la parte de back me parece como que toca por encima muchas cosas que no vemos. Que es totalmente comprensible que no las veamos, porque como dijiste, profe, esto es como varias materias de la universidad. Entonces, no se puede con los tiempos. No hay problema. Pero sí, hay como que hay cosas que hay que hacer salto de fe. Y decir, bueno, esto es así porque es así. Y ahí es donde a mí, por lo menos, me cuesta agarrarme de los conceptos. Igualmente, en mi caso, asumo que me falta la práctica. Me faltan esas ocho horas que dijimos aparte de la clase. Yo me estoy manejando con unas dos, tres horitas después de las clases. Es lo que le estoy pudiendo dedicar. Sí, yo más o menos, y también lo que me lleva, capaz que es un poquito más lo que me va llevando a veces, ver la clase y pausar el video. Y cuando me doy cuenta, se te va a la hora. O sea, el tiempo. Es medio así. Pero yo insisto, es como que necesito seguir el paso. No me puedo acordar que, a diferencia del front, que es un poco también lo que decía Lucas, es como que vos vas agarrando una cosa. No sé, podés poner el título y si no te sale porque no se centra, podés pasar a renegar en el párrafo. Y si no te sale ponerlo en verde, te vas un poquito y vas al pie. Tal cual. Acá si fallaste en la primera cosa, ya te trastabilló todo. Ah, no, me sonaste ahí, viste. Y eso sí me pasa. Yo es la escritura. A mí lo que me mata es la escritura. Es aprender por qué tengo que poner este simbolito acá, por qué tengo que poner esto de esta manera. Me parece, a mí particularmente, son muchísimos símbolos, muchas cosas para recordar, para poder utilizarlos. Si usted, profe, ahora me dice, bueno, Lucas, esto es un controlador, funciona de esta manera, así, así, listo, lo sigo, lo entiendo perfecto. Ahora, si lo tengo que aplicar, me tengo que acordar, o tengo que interiorizarme con una escritura particular. Y por lo menos a mí eso es donde me pega fuerte. A mí sí me pasa que en la parte de la teoría pude entender mejor algunos conceptos, digamos, todo lo del DAO y eso del modelo vista controlador. Ahora me falta un poco más desarrollar la parte justo de lo que dice Lucas, creo que más o menos está muy bueno, encima de la escritura. Ya te digo, que vas a escribir algo y si eso no anda, no podés seguir lo otro. Y podrías hacer de crear otra clase, pero sabés que no te, no sé, crear el controlador, pero si vas a hacerlo de la base de datos, sabés que no te va a andar el controlador, no lo vas a poder probar. Así que te vas a seguir machacando con la clase que no te anda. Pero sí me pasó que me resultaron muy útiles, viendo con lo que empecé a rever las clases, todo lo que fue eso de la pizarra, ¿viste? Cuando te vas del código, me pareció muy útil eso. Viste que están los dibujitos, los cuadraditos, los dibujitos. Profe, ahí yo, cuando quiero hacer el empaquetado, me tiró un cartelito, no sé si después podemos ver eso. ¿Cómo era? Compartir, pongo... ¿Esto pago antes de completar? Se te motivaste, Carlos. Ahí se ve. Este que se ve acá. Ah, ahí se me fue. Vamos a poner... Ajá. Sí, en el marco. ¿Verdad? ¿Verdad? La última estable. Yo la había descargado, pero se me había hecho un poco de lío ahí, así que puede ser por eso. Para un rato. Gracias. 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 Ok. Y eso lo tendré que gestionar mediante un mail, probablemente. Como dato. Claro. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Como dato, Lucas, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo. Yo me anoté en UX, viste, esto antes de que aparezca la encuesta, viste que hay como una encuesta de spin. Sí. Va a encuesta. Es como... Sí, una encuesta. Sí, sí, sí. El formulario. El asunto es que ponele que mandé un mail diciendo que me anoté en UX porque no había visto hasta dónde, hasta cuándo te podías anotar. Entonces, como no sabía si iba a aprobar o no el curso, y te piden que seas egresado en el... En el descripción. Sí. Para anotarte en Spring. Estoy hablando de la página principal de Codo, ¿no? Sí. Vos ponés que sos egresado o que aprobaste alguno de los full stack, y ahí el combo se habilita para que te puedas anotar en los cursos que son superiores, digamos, como el Spring. Sí. Entonces, yo me anoté en UX y a la semana mandé el mail preguntando y me dijeron que como que no tenía, no podía hacerlo porque ya no había más cupos. En Spring. En Spring. Y, bueno, entonces, bueno, ahí quedó. Y a los dos o tres días apareció la encuesta de Spring y ahí dije, bueno, supongo que irá por una vía distinta. Y bueno, nada. Así que vamos a ver. Veamos. Bien. Bárbaro, gracias. Ahí. Este es el avión baja, ¿no? Yo estuve tratando de probarlo descargando de tu repo Y lo que me pasa es que me funciona todo Pero no me escribe en la base de datos Ni tampoco me lee O sea, el listar no me lista Y el alta, si le pongo todos los datos, le pongo alta Es como que lo manda Pero en la base de datos no me figura nada Vamos Claro, copié igual, copié todo, la base de datos, todo, le hice todo igual Lo hice de cero Ah, eso no sé Yo tengo, yo Heidi no tengo Entra de una Creo que será un root vacío el resto No debe tener contraseña entonces O sea, puede ser que esté a ver Ah, 33 Yo estuve recogiendo con eso 3306 Esta Passport 0 23 Artículo Creé un artículo para probar y ver si me listaba y no me listaba Así que Sí Sí El server El server Casi tuve un problema con el server porque estoy usando Mac Así que No era solo bajarlo sino que le tenía que dar permisos a la carpeta Permisos no sé de qué Así que estuve renegando un rato con eso Copiando y pegando No me fijé en eso Hacelo Lo hice Lo hice a la vieja escuela Si no más A ver, acá tengo Apache Levanta Sí Esto era Webapp Levanta Sí Nuevo Si le pongo todo uno Pongo todo uno Pongo dar de alta Así que levanta Levanta Y me dice Start it Y después me pone Ya no me deja como funcionando y me va tirando errores A ver Vamos a intentar conectarlo El server Desde el Listo No me acuerdo Si lo instalé desde el plugin Bien 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 Me parece que me la salté Lo estaba haciendo Par a par con los videos Y después empezó a tirar errores Por todo lado Digo, voy a copiar todo el repo A ver si funciona Y cuando lo quise probar Me pasó eso Que no me quería conectar a la base de datos ¿Hay recomendaciones? Acá ¿Hay recomendaciones de la carpeta? Ah ¿Acá lo del ¿Acá lo del ¿Acá lo del Tún el tomca? Este Chao ¿Y andar vol? ¿Tú? 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 Ah Y si no aparece, ahí está, abajo de todo, ahí está el server, ¿Ves? Abajo, abajo, ahí está el server Ah Bien, ahí está el derecho Y ahí está el server Acá? Todo el lado del server Sobre el terminal del server, el botón derecho Ah, crear el nuevo server Ok Crear el nuevo, ah No, iba a hacer el disk Creo que estaba acá No, acá no era, acá No, acá Os Ahora, acá, hace un buen punto No se hace un buen punto Así que no está, bien Y ahora parate sobre cuenta con la dimensión derecha y dale Hago tu plugin sin pasión Ahí está A ver, voy a ir acá Voy a hacer que le puse esta entonces Este es Tengo un quilombo con los proyectos, bajándome proyecto Para, no te marees, mostrame el ISO y miremos algún nombre de las carpetas que tenemos Bien, era Java y en Brajo Project Listo Estaba bien acá, bien Este Si, lo tengo acá Eh, ¿qué es esto? Esta es esta. Este. Ok. Esta es el Servo. Bien. En esta. Bien. Todos saben cómo hacer debat, ¿no? Pregunta acá en la... ¿Debat? O él dice que sí. ¿Betón derecho sobre el Servo? Y dice debat. A ver, restar un debat modo. Esto. Y escribí, ahora cuando aparezca, escribí el nombre del proyecto. ¿La cual? ¿Cómo es? ¿Java? ¿Y vosotros? Sí. ¿Hacemos así la carrera, no? No. Java. Proyecto. Bien. ¿Y aquí está en el Tomcat? ¿En el web del Tomcat? ¿Dónde está? ¿Y ahora? Ok. Si intentemos darle alto a un producto, y si está, está todo ok, se tiene que detener la aplicación ahí. Ok. Ok. Esto se llama hacer debat, ¿no? Ok. Todo ahí quedó. Ahí quedó. Fíjate que... Sí, sí, sí. ... ... Ahora dale un F10 Acá está La línea 27 lo que hace es cargar Acá cargó el driver sin problema Lo teníamos con el En el ciclo Lo cargó a TomDak En su plazo La plazo que vos no la instanciás Lo carga con este método Dale siguiente Si está todo ok Ahí vas a obtener una condición que va a quedar Si falla O va a ir a la línea 33 Ahí va Bien Obtuvo una conexión O sea que conexión Ahora con la conexión Está A la experiencia Conexión Retorno a la conexión De vuelta Retorno a la conexión Ahí está Conexión Ahí tenés armada la sentencia SQL Y mencioné que si ves el lado derecho Con esto Bien Bien En la sentencia Avancemos Acá vamos a ver ¿Dónde falla? En S Va A Pasa ¿Dónde falla? Ahí está Un Un Back 3 Object 6 No Mirá el detail De lo que tenés ahí De lo que tenés ahí Acá Volumen aprecio Ahí esta Field List En la base de datos Puede ser, puede ser No la tengo No la tengo, tengo ID, título, imagen Si, no tengo el Bueno, es una cosa, eliminate ese registro Y crea una columna rápida Que sea De tanto No No sé, esto le ayuda a alguien en la parte De... Si, profe Si, si Eh... Era Era Flow o era Double? Ah Le pongo de 10 Listo 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 Bueno, no esta mal Bueno, si tal es entonces Una pantalla No quiero mojarlo No, no, eso no te preocupes No hace falta No hace falta tocar nada Porque Esa es una cosa y la pantalla es otra No hay que tocar nada No hay que tocar nada De nada No hay que ned No hay que tocar nada Si quieres ahi Saca el Breakpoint de la 27 Que ya sabes que esa parte . Y esa parte funciona bien Y o O Listo Claro Ahí te vas a esa clase y pones un breakpoint.ni para seguir desde ese punto, gracias a ver que funciona Bueno, osea ahora vuelvo tirado de vuelta la sin... Claro, pero pones un breakpoint en... Me cito el dado int en el i Me intenta hacer el execute state Y el método crea el 8 La 132 1, 2 Si, aca Claro, llegaba todo hasta aca y aca cuando llamaba al otro empezaba a ver ahora Tira otro No tenes seteado el auto incremento para tu columna id Por eso te dice que no tenes un default value para el id Pues tenes un id pero no es auto incremento No, si lo habia puesto eso Porque esa fue una de las causas que me habia fallado tambien A ver, mostramos la estructura Osea la estructura era esto Si, y cambiar, acabe ahí cambiar la... Pero le habia puesto yo aca el auto incremento Que me mate buscando porque no... Era E No, pero... No, pero... No, aca no lo tiene Ahí donde dice A-I Si, este Me mate buscandolo tambien Si 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 quedé apretar escape Ahí A-I Si 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 Ahora andame Por lo menos lista Me iba a matar buscando todo esto Ahora Listo Y ahora mi tabla Ya está Si tenés alguna compresión Había que mirar un poquito la tabla Si, si, si Si, si, si Pero bueno Ya por lo menos con esto Ya me salvó demasiado Me iba a matar Me iba a matar todo el fin de semana Bueno Gracias, profe Ahí está Profe, yo No te conozco No te conozco No te conozco No te conozco No, tuve que cambiar la compu Porque la mía murió Y estoy atrasadísima Y Y cuando Me sale O sea Recién creo que estoy atrasada Como cuatro clases Y me sale De container Maven Dependencies No existe No existe Pero Todas las otras Las demás Las anteriores Las vi un montón de veces Y no entiendo Que estoy atrasada Ya no estaba todavía Sí O sea No, no sé No, recién Estaba intentando Hacer esto No estaba prestando Yo te digo Vos mirá tu visual Del lado izquierdo Tienes De arriba hacia abajo Tienes Open Editor Web App Outline Timeline Project Seguís bajando Y se me iba Sí Ahí tenés una M Y tiene un signo De eso Desplegalo Life Cycles Esto dice La primera opción Y tenés Package Dale al Package A ver si te lo puede Empaquetar Dale plug-in Bien Aparentemente Mabel Lo tenés bien configurado Pero te ves que aparece Y está ejecutando Mabel Ok Hasta ahí Bueno Hasta ahí vamos bien Pero dice Couldn't resolve The time issue The process Blablablabla The following Artifacts Couldn't be resolved ¿Ves? Que te dice Que no puedo resolver Tal cosa ¿Eso pasa por qué? Entre todos Tratemos de entender Por qué da esa rara ¿Ves? Una parte del poco De la aprendizaje ¿Qué dice ahí? No encuentra Javac Servlet Java Servlet API ¿Y eso dónde lo definimos? En el Pomp Andate al Pomp En tu XML De tu proyecto Y muestrame Dónde están Los definidos ¿Dónde están? O están mal Puestos Si puede ser Bajar un poquito más Bueno Hay un tema Ahí En la parte De los plugins Ya te ha ido Bien Bien Da un segundo Que lo abra Ahí Lo estoy haciendo Dónde un segundo Sí Sí Ah, ni idea Tiene El otro Seguido Yo estoy en Valencia Pero con las clases No me abre No sé si es mi internet Ahí está Está queriendo No, no Yo Lo decía en realidad Por Como uno dice Estoy en la luna Estoy en una cosa así Pero no, no Chiste No, no, no ¿Tenés algo que no está guardado? No sé No sé Tienes tres archivos abiertos Java App.java .gsml Tienes Web App Web App No sé qué es Es muy raro No estoy seguro Que Ok Ahora No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Como lo tengo en el IntelliShade, me actualizó también los repositorios y viste que se maneja más automáticamente eso. Por eso capaz que tengo otra versión. Bueno, ahora ya no me salen los mismos errores, salen otros. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Como, como. Claro, buscando clases de proceso. Voy a ir de cero. No, 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 no. Voy a levantar una carpeta así. Así. Cierro mi solicitud, lo cierro totalmente, abro así. Aparece acá. Aparece acá. Aparece de otro lado. Aparece acá en derecho. Y ahí abro donde se ha sido. No, no. 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 Perdón, profe Va de nuevo porque se me corta el internet No sé Pasa que me veo refachero La idea es crear un proyecto Habíamos seleccido un proyecto de tipo de mail Habíamos seleccido un tipo de start También hay un mail en el tipo start.app Nosotros no lo creamos Habíamos seleccido un start Lo podríamos seleccionar Un tipo 5.5.5 C1.4 C2.5.5 Voy a ponerle todo Enter ¿Cómo se llama un proyecto? ¿Ves? C2.5.5 C2.5.5 ¿Dónde lo voy a guardar? C2.5.5 C2.5 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 Bueno, se supone que ahí el medio medio va a ser simuloso. Bien, un modo interactivo. Una trabajo de diseño y su propia idea de arco en todo a todo, usando el espacio, el canto, el canto, el canto, el canto, el canto, el canto. ¿Está todo ok? Sí, canto. En teoría, acá me aparece, ahora, ahora. Ahora acabo de quedar perfecto. ¿Estás conmigo? Sí. Voy. No, un segundo que me entres en el celo porque el internet me anda horrible. Y ahí entro de acá. Todos los demás pudieron entrar en el celo sin problemas de identificar el medio. No, un segundo que me haным. Sí, sí. No, un segundo que me va a parar. Sí, sí. Gracias. 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 ¿De una? Y te hablo con ellos. De una. Muchas gracias. 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 Carlos, tengo una consulta de Gid. ¿Se puede hacer un pool de tu repositorio a la carpeta que tengo yo sin ser con anfitrión? No sé cómo se llamará eso. Claro, pero yo, por ejemplo, ahora me bajo el zip, lo descomprimo, agarro los archivos que modificaste vos y los cambio y los pruebo y los voy modificando ahí. Pero no se puede hacer algo para bajarlo directamente. Gracias. 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 ¿Estaba en la DAO? Me estoy confundiendo ya. Ah. Gracias. 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 Bárbaro. Mil gracias. 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 Gracias, Carlos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe.